Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Como participante del atraco multimillonario cometido a un camión de valores en la ciudad de León, Mario Alberto N. fue detenido en Estado de México en colaboración con autoridades de aquella entidad. Fue la mañana del 11 de marzo cuando después de las 8 de la mañana un grupo de sujetos entre los que se encontraba el hoy imputado asaltaron violentamente un camión de valores del que sustrajeron una cuantiosa suma y dos custodios fueron agredidos. Estos hechos fueron reportados sobre la avenida del Curtidor en la colonia Julián de Obregón. El día de la audiencia de imputación el inculpado fue presentado ante la autoridad judicial donde el fiscal en representación de la empresa afectada y dos trabajadores de la misma fincó los cargos criminales por el delito de relo calificado. Ante ello, se analizaron las pruebas y se resolvió a favor de los ofendidos, por lo que Mario Alberto N. tendrá que pasar su proceso recluido en prisión preventiva mientras espera su sentencia. A diferencia de administraciones anteriores en León, la de Alejandra Gutiérrez Campos decidió que el análisis del contenido de su informe se realice de manera privada. Las Comisiones Unidas de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Urbano y Plan aprobaron la metodología, sin embargo no aprobaron que las mesas de trabajo fueran restrictivas y privadas. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interior, cualquier sesión de comisión o de pleno podría ser privada siempre y cuando exista un acuerdo votado por los integrantes y que argumente la razón por la que se hará a puerta cerrada. Durante la administración prevista de Bárbara Botellos Antibañez, las mesas de trabajo previo a los informes fueron abiertas a la ciudadanía, así como a medios de comunicación, así como los primeros años de Héctor López Antillano. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, compartió con varios medios de comunicación que las mesas siempre han sido privadas, sin embargo hasta ahora no han mostrado algún acuerdo. Suana Franca pudo ingresar a la mesa que se llevaba a cabo en Poliforum León. Tras varios minutos, el director de comunicación Edmundo Mesa solicitó que se abandonara ese lugar. Las regidoras Gabriela Echeverría de Morena y Lucia Berdín solicitaron que la mesa fuera abierta no solo a medios, sino también a la ciudadanía. Ustedes saben lo que se ha hecho, lo que ya se aprobó en comisiones, ya ha estado viendo el trabajo que ellos hacen. Los señalamientos que nosotros estamos haciendo ahorita es que si hay metas e indicadores y no se llegó al resultado, y haciéndolo con prisa sobre todo porque están haciendo un corte antes de que termine el año, si se va a volver a hacer un segundo informe, porque así lo mencionaron ahorita, pues no entiendo para qué trabajar con prisa, y que finalmente no sea algo nada más para volver a invertir recursos en un show y dar resultados que ellos mismos pusieron, ellos mismos aplicaron las metas, los indicadores, y en muchos casos no se están llegando y quieren seguirlo aplicando como resultado. Los equipos profesionales de baloncesto del estado Abejas de León, tanto varonil como femenil, además de las campeonas mileras de Guanajuato, se unieron a la Comisión del Deporte para crear el torneo Copa 3x3, donde se busca que los mejores basquetbolistas del estado puedan disputar un torneo de tercias. Los premios serán balones, uniformes y también los sabonos para poder entrar toda la temporada a los duelos de los tres equipos profesionales, mientras que los equipos femeniles estuvieron representados por Marta Castillo en el caso de las mieleras, mientras que las abejas de león estuvieron representadas por Fernanda Carrillo. Este evento de tercias tendrá etapas municipales y después regionales, así que se está invitando equipos de los 46 municipios de Guanajuato entre los 11 y los 23 años a que conformen sus equipos y se registren antes del 31 de agosto. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, no lo dejes de hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.